defensa de uno de los imputados tiene que tener un plazo para esos fines y el tribunal le concedió esa oportunidad porque de derecho para cuando para cuando para la próxima semana vamos a conocer la audiencia para ver esperamos que se le ponga un año de prisión preventiva tanto se conozca el caso por relación al caso de que andry y comparte relacionado a la muerte de la profesora el día pasado pues la audiencia fue aplazada en el día de hoy a los fines de que los abogados de la defensa de uno de los imputados pues presentarán presupuestos